hola a todos como están este vídeo va porque soy aburrido no por otra cosa y se llama eres fea pero te quiero esta canción va para esas mujeres diferentes a ver su vida es abstracta diferente pero pues vamos a rirnos un rato espero les guste este vídeo ya lo había subido anteriormente y pues vamos a darle 1, 2, 3, 4 tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matos que tienes mi amor tienes pero en la espalda en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón eres King Kong eres una selva tropical y yo nena yo soy tu tarzán sigo tu boca no está demasiado mal pero tus dientes son algo sobrenatural y eso que yo de dientes no debería hablar pero al menos mi vida no suelo limpiar tu alito sisma al doberman del vecino a 200 marín de un barco alemán en el sol no te dejan entrar las morfetas han dicho que hueles fatal pero te quiero eres tan fea que cuando el médico dijo al nacer si no llora es un tumor pero te quiero eres tan fea que cuando enviaste tu foto por facebook la detectó el antivirus pero te quiero eres tan fea que cuando fuiste a un concurso de feas te dijeron que no aceptaban profesionales pero te quiero pero te quiero eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales blindados sigo tu voz me destroza los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como fea ¿por qué no me quieres? ¿por qué no me abrazas? ¿por qué di por qué? joder que te calles te pases de mí que te abrace tu madre yo quiero dormir y ya que te vas a ir a ver si ventilas un poco mi amor que te has vuelto a escapar pero no hay nada peor que tu nipomanía me tienes a saco de noche de día mi pobre flaudilla que no puede más no le das ni un segundo de paz eres un ser insaciable destrozas muñecos inflables un solo achuchón tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiemblo esperando al león pero te quiero pero te quiero escogiste de profesión prostituta y te moriste virgen pero te quiero eres tan fea que tu madre de pequeña en vez de darte el pecho te daba la espalda pero te quiero eres tan fea que hacías llorar a las cebollas pero te quiero y por mucho que digan me vienes mejor que la Sharon Stone con tu pelambrera me echo dos abrigos que quitan del frío mejor que el visor dolor corporal contrarreste dolor infernal de mis pies eso es algo genial tu gran apetito sexual es mejor que un gimnasio contigo estoy de hecho un chaval y por eso te quiero por eso te quiero por eso te quiero cuando fuiste a Grecia los griegos te bautizaron como estorbas pero te quiero eres tan fea que cuando fui al Dr. Simi tenía hipo y me recetaron tu foto pero te quiero eres tan fea y tan negra que cuando usabas pupilentes azules parecías paleta payaso pero te quiero eras tan fea que en lugar de menstruación tenias monstruación con todo mi cariño